Y con sabor a Espíritu Santo, Cristo vive por siempre Perdido yo andaba en el mundo, sin Dios y sin esperanza Perdido yo andaba en el mundo, sin Dios y sin esperanza Hasta que fui transformado por la gracia de mi Señor Hasta que fui transformado por la gracia de mi Señor Yo era basura tirada, que todos pisoteaban Yo era basura tirada, que todos pisoteaban Hasta que vino Cristo y con su amor me levantó Hasta que vino Cristo y con su amor me levantó Por eso le alabo y le alabo, le alabo con el corazón Por eso le alabo, le alabo, le alabo con el corazón Le alabo, 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 le alabo Perdido yo andaba en el mundo, sin Dios y sin esperanza Perdido yo andaba en el mundo, sin Dios y sin esperanza Hasta que fui transformado por la gracia de mi Señor Hasta que fui transformado por la gracia de mi Señor Yo era basura tirada, que todos pisoteaban Yo era basura tirada, que todos pisoteaban Hasta que vino Cristo y con su amor me levantó Hasta que vino Cristo y con su amor me levantó Por eso le alabo y le alabo, le alabo con el corazón Por eso le alabo y le alabo, le alabo con el corazón Yo era basura tirada, que todos pisoteaban Yo era basura tirada, que todos pisoteaban Yo era basura tirada y todos pisoteaban Hasta que vino Cristo y con su amor me levantó Hasta que vino Cristo y con su amor me levantó Por eso le alabo, le alabo, le alabo con el corazón Por eso le alabo, le alabo, le alabo con el corazón Le alabo, le alabo, le alabo, le alabo con el corazón Gracias por ver el video.